Haremos que su visita al Complejo Parque Zoológico de Ciego de Ávila sea inolvidable. La creación de ambientes naturales, las actividades recreativas y el contacto directo con los especialistas propician que el paseo sea relajante e instructivo. Un fuerte trabajo empresarial y científico hacen que resulte muy fácil aprender a proteger la naturaleza y conectar con la vida salvaje. Complejo Parque Zoológico de Ciego de Ávila. Lo natural en tu ciudad.